qué hace que dice que pasan y frank triple x 73 trayendo un gameplay de sí señor trópico 5 para el disfrute de todos vosotros y aquí estamos en el juego ahí teníamos ya otra embajada que son nos puede permitir la biblioteca donde tenemos no tenemos puesto otra embajada tenemos semana recuerdo yo puesto otra embajada que se estaba haciendo un periódico de la embajada son estas es una embajada de una embajada son estas que la tenemos con estados unidos y aquí está la otra que vamos a invitar a la urs ya está invitada para el tenedor de embajada vale ahora estamos 77 80 80 necesitaríamos para poder y esto igual 80 59 de pagos los estados unidos nos llevamos más bien regular están neutrales con 60 bueno vamos a hacer nos da que no hay trabajadores en lo que en lo de la televisión que hemos construido necesitamos más trabajadores vamos a ver cómo tenemos el tema de inmigración para el apoyo popular a los 78 por ciento amenaza rebelde no hay lealtad de ejército un 75 por ciento soldados 73 disturbios no y como nos llevamos con cada país vale en cuanto a felicidad ha subido un 78 imagino que con el tema de ahora de los edificios de medio comunicación que voy a expuesto a construir dos más esto va a tirar para arriba en cuanto a vivienda está bajando vale en cuanto a ocio y la sanidad ha subido para el libertad estamos tocando vamos a tocar viviendas que tengo mucho sin techo vamos a construir la casita baratas para la gente que no sea muy adinerada el método de todo eso que pensar vale entonces vamos a construir la casita barata construy apartamentos por ahí digo que no tampoco tampoco está mal pero cuando los apartamentos una manera de construir proporciona alimento para los residentes producir al alojamiento para cuatro familias por cien al alamiento para los familia calidad de la vivienda mejora por cada casa moderna producir al alamiento para cuatro aumenta la belleza con las mansiones vamos a construir una mansión o si en esta parte de aquí que estábamos construyendo mansiones no de hecho podríamos construir una y dos mansiones y aquí casas casas de estas guapas eso es vale hay que pensar en hacer una carretera para allá porque si no la vamos a cagar vamos a hacer eso una la que quepa 234 y aquí que habría una así si no parece ser que sí perfecto y ahora hacemos esa carreterita desde aquí hasta aquí y desde aquí hasta ahí perfecto vamos a ir solucionando el tema de viviendas también vamos a ir solucionando el tema de viviendas que más tenemos chicos tenemos a ver quita esto construir cinco mungalos de dinero ahora parece que no muy mal parece por decir a boca llena pero bueno cinco mungalos uno dos tres cuatro y cinco precisamente los que habían ahí el hueco el suyo ya que de boca lo estamos haciendo aquí eh cuando tengan estos cinco tendremos portar plátano hemos intentado descubrir la democracia pero resultó increíblemente difícil a por fin tenemos la democracia es como perseguir a un unicornio algo que nadie ha visto pero de lo que todos han oído hablar capturamos un rebaño de unicornios pero de la democracia ni rastro sin embargo descubrimos las expectativas democráticas y eso bastará a los tropicanos más simples vale y se nos ha desbloqueado ahora sí derechos derechos tenemos control absoluto del estado vigilancia por la seguridad efecto disminuye la libertad la policía descubriante al ciudadano especiales como por ejemplo los rebeldes asesinatos de estierro limitados es más fácil hallar ciudadanos especiales vamos a dejarlo en vigilancia estructura económica economía planificada los edificios con gerente obtienen una modificación de 10% todas las ganancias de las cuentas aumentan un 20% aumenta el impacto del presupuesto en eficacia de los edificios las instituciones del estado carecen por ley del derecho a controlar o interferir en el establecimiento de los precios de bienes no es cuanto y no había planificado el edificio todos los reingresos estoy directo del presidente yo realmente a mi cuenta suiza me da exactamente igual llevarme dinero no sé a lo mejor luego me haría falta pero el tema es uff no sé tío ya me aconsejaréis ya me aconsejaréis en principio en principio es que no tengo gerente eso es otra tengo que ir metiendo gerente ya me diréis independencia de los medios medio independiente confiere más libertad pero aumenta el número de protestas consiguen votos vale vamos a dejarlo también termino medio ahora mismo eso es aprobada esa constitución ok teníamos que ir haciendo también que lo dijimos otra central eléctrica pero de éstas no delante bueno ya estamos hablando de natural no con la refinería la refinería está a tope ya le falta todavía luz no es tu operativa tiene el barco petrolífero que ir a pillar petróleo de aquí pero aún nos falta electricidad que se está construyendo eso ahí vale entonces si la refinería no podemos convertir no podemos hacer que esto funcione con gas natural de carbón tiene 2930 no tiene tenemos disponible 220 esta 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 tiene de uranio que genera beneficios pero reducen la mitad de cantidad producida vale no ahora mismo no porque estamos faltos que hacemos construimos otra central nuclear en la otra punta de él de nuestra bonita isla yo creo que si no catedral hospital comisaría tendremos que ir pensando lo mejor en colocar otra ver cómo está el tema de la delincuencia vamos más o menos eh fábrica de muebles teníamos fábrica de muebles no no pues estamos haciendo tablas pues una es gratis dijo una es gratis vale 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 pues esta mira ya eh se chupere toda la energía por eso es tan rojo venga pues una fábrica de muebles que la pondremos por aquí por donde los cerraderos y todo eso que tenemos por aquí tenemos los campos de árboles y por donde tenemos además toda la industria donde estamos haciendo toda la industria vale aquí tenemos un hueco bastante curioso para poderlo poner aunque haya que llevar una carreterita hay de ahí no sería de vamos a ver desde aquí a ver porque esto me empieza a hacer cosas raras ya me empieza a trolear tío buah buah porque no me la lleva recta no quiere no no quiere no quiere o si no quiere pues ya está y ese espacio ahí ya sabéis que nos ataca mucho el tema de no cabe bueno pues se queda entonces así la carretera vale seguimos con falta de y quiero que se investigue rápido eh estoy dando una pasta entre la gente de fuera pero la investigación creo que es importante y esto a ver si se termina y central nuclear a ver central nuclear era lo que estábamos viendo no puedo porque vale 20.000 ah porque no me la puedo construir una vamos a tener que construir una central eléctrica entonces eeeh esto me va a generar una de polución que nos vamos a pagar tío me llamo allí lejos o que yo creo que si no está en zona verde que es lo importante para que si y traeremos una carretera para allá y y y y y y y e y y es oficial los resultados de la encuesta de bienestar muestran claramente que presidente es el nombre más frecuente en recién nacidos tanto niños como niñas además del tercer nombre más popular entre los chihuahuas está comunicado no es que no veo con los arbolitos si habéis visto no que ya miren hombre lo se lo ponen hasta a los perritos y a la gente perfecto a mí me encanta eso tres ciudadanos que llegan a trópicos como tenemos el tema de de la gente que llega a trópicos el suelen país de inmigrantes la apertura frontera de facilita la inmigración en la inmigración no puedo cambiarla no puedo cambiar las 157 meses vale bueno los bungalows están haciendo por y ya estamos llegando a 256 cuidado porque yo quería haber hecho el aeropuerto antes de como hemos dicho está exportando petróleo ya tenemos ya él funcionando este muelle sí perfecto y tiene trabajadores cualificados perfecto tendríamos que hacer más plantas de estas de de polución verdad si me deja mejor me dice pero puedo no puedo pasar todo puede pasar que se llama planta de depuración planta de depuración no lo veo en principio aquí está vamos a ver vamos a levantarnos y no nos levantamos no vamos a ponernos así y vamos a ir revisando a ver cómo va la cosa vale perfecto planta de depuración esto está colorado no lo siguiente plantamos aquí plantamos una planta no me valga la redundancia no planta aquí vale como aquí una y otra de hecho vamos a meter otra más a ver cómo está esto está más colorado que de polución padre para regalar lo que se yo quería esto para los campitos pero es que esto está fatal cabe aquí en el hueco este dime que si anda no espero que sí no tampoco vaya vale aquí sí pero mira esto está poniendo más polem depurado Bueno, pues ahí, vamos a ver, esto está muy mal, vale, mira que no, como estoy poniéndole a esta gente, estamos aquí haciendo esto, Chelsea Piruli y Juan Pelotilla, tendrán quejas macho, tendrán quejas, mira como va agrandando ya la isla, tenemos misión, pero vamos, estábamos a tope, así que mira, ya que acaba de terminar una, por eso me dejan seleccionar otra. Necesitamos atraer a más turistas a la isla, presidente, uno de ellos tiene que ser el asesino que vuelve a la escena del crimen, seguro, créame, he visto muchas películas de detectives. Construyamos una nueva atracción, lo llevaremos a la escena del crimen, después reuniremos todos los sospechos sobre la visina y podremos empezar, seguro que reforzará la reputación del orden, un edificio de lujo. No quiero construir, digo, más sitios para turistas por lo de, hasta no tener el aeropuerto, así que lo que sí vamos a hacer, un edificio de ocio de lujo. Un museo quizás, ahí pusimos un cabaret, que tenemos aquí, un cabaret, no tenemos muchas cosas puestas ahí. Pues, museo, un casino le podíamos poner, consume 50 de electricidad. Sí, vamos a ponerle aquí el casino. Eso. Y esta carretera de aquí, que se está comiendo en medio parque nacional, la vamos a quitar. Es que ahora no me indica a ver por dónde va la carretera, tío, es que es el tema. Pues dejamos todo eso así, simple y llanamente, y aquí juntamos esto con esto, y dejamos todo eso de parque nacional, perfecto. Con eso tendríamos otro, vale, seguimos subiendo dinero. ¿Cómo vamos? Mira, de vivienda, que hay mucho menos sin techo. De sanidad, ahora mismo es sanidad, vivienda y ocio. Bueno, ocio, que vamos a construir uno de ocio, con lo cual, bien. Religión. Es el más bajo, ¿no? Pues vamos a construir... En cuanto a religión... Catedral teníamos una ya, creo, ¿no? No tengo muy claro, vamos a verlo. Vamos a verlo. Yo creo que recordar que sí, que pusimos una catedral. No me hagan mucho caso, a ver cómo es la catedral. No, no tenemos catedral, creo, ¿eh? ¿Ponemos una catedral entonces, no? Que no tenemos. Venga, una catedral. La zona centro de la ciudad, por así decirlo. Y en la zona esta... ¿Le construimos una iglesia o qué? ¿Esto qué es? Un hospital, vale, sí. Le vamos a construir aquí una iglesia. Esto era de los árboles y nos lo estamos cargando, poquito a poco, ¿eh? Ya lo sabéis. Aquí tenéis el campo cerradero, macho, y nos lo estamos cargando. Vamos a construir aquí la iglesia, ¿cabe? No por poco. Ahí sí cabe. Vale. Con eso tenemos solucionado más o menos el tema de la religión. Media comunicación 4, ¿todavía no se han terminado? A ver cómo vamos. No, creo que todavía no se han terminado. Estamos todavía construyendo ahí. Y esto, tío... Construir rápido, ¿eh? Necesitamos ya... Luz ahí, ¿eh? A ver si se ha construido... Ya está hecho. Vale, ya, perfecto. Ya lo que le falta a gente... Ya hay 24 nuevos ciudadanos. Pues ya porque al final llegamos a esto, ¿eh? Es una putada. Y las investigaciones van a su ritmo. El tema ejecutivo ya quedan 6 meses. ¿Llegaremos o no? Porque el vuelo está aquí. Programa espacial, el átomo hostil... Guau, guau, guau. Todavía nos queda, ¿eh? Todavía nos queda. A ver, chicos. ¿Qué más? Esto lo estamos haciendo. Esto no podemos aún. Exportar plátanos. Pues... Tenemos que ser discretos, viejo amigo. Hay que comerciar, quizás. Para exportar plátanos. O es que no tenemos plátanos. Comercia. No hay rutas comerciales activas. De... Plátanos no hay plátanos. Eh... Sí hay plátanos aquí. Esto es importar plátanos. ¿No tenemos plátanos? Pues se hace de plátanos, ¿eh? Porque eso no se ha movido, ¿eh? Me encanta. Eh... Plantación... De... Plátanos. Bueno, tío, espérate. Esto podrá, porque si no, no lo vemos. Vale. Eh... Plantación... De... Plátanos. Ah, pues mira. Son bastante... Fértiles nuestras tierras para los plátanos. De hecho, aquí va una. Y... Aquí podríamos poner otra, ¿eh? Eso es. Dos de plátano. ¿Por qué esta de qué era? De plátano. Vale. Eh... Si quito esto. A lo mejor que se lo están comiendo toda esta gente. Pero bueno. Ahora con estas dos que vamos a hacer nuevo... Pues yo creo que bien. A ver qué opináis vosotros. Ya me iréis diciendo. 84% de felicidad. Estamos ahí trabajando mucho ahora en su felicidad, ¿eh? Seguridad 69. Con una comisaría está bien. Ocio. Se está construyendo. Alimentos. No está mal. Sanidad. Eh... Sanidad ya se hicieron en los hospitales. Y las clínicas. Los hospitales sí lo he visto hecho ya. ¿Qué tal está aquí? ¿Y la clínica? No es un casino. Habíamos puesto una clínica por aquí, ¿verdad? Yo lo he soñado eso. Habíamos puesto una clínica, tío. ¿O no? Si no, habrá que ponerla, ¿eh? Vamos a ponerle una clínica. Tío, ¿verdad? Tío, 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 tío. No hay nada del parque nacional. Hay que ir al lago del parque nacional. bueno vamos a ver qué vivienda podemos hacer vamos a hacer más apartamentos que estaba lleno a ver si están llenos la información 10 de 10 que de 10 y se han llenado se han llenado tus los apartamentos se han llenado pues nada hagamos más apartamentos es que si es lo que queréis apartamentos yo apartamento ahí va otro y ahí va otro y otro y otro y esto ya digo me está creciendo tienes una putada pues no quiero no quiero que crezca que no llegaré antes de dos meses para eso vamos a hablar un poquito de velocidad al juego estamos un 80 o baja un poco a la felicidad esto es un depurador a este siguiente sí algunos ciclos producciones están haciendo por qué beneficio beneficio vitalicio guau porque no tiene ni café ni pescado ni piñas para no tiene de nada presidente recuerda que el programa cuyos responsables queríamos ejecutar por las cosas vale otra investigación lista perfecto vamos a ver pescado café y piñas más pescado por se pilla más pescado tú a ver qué decimos de hecho mira que hay pescaditos ve que no dice dónde hay pescaditos y aquí pescaditos y aquí pescaditos por aquí no me va a dejar o si si me deja como pone unos pescados aquí y otro más de pescados me viene de más turismo pescado y aquí perfecto un poco quiero meter aquí voy a poner hay vale carreteras oíste ya está comunicado hay que ver las carteras que tengo hace tan rara eh aquí y edificios militares no tengo no me voy a atacar por este lado vamos a cagar tengo este cuartel y yo no te crees tú que tengo yo me mete una una base militar esto es lo de los árboles tíos que no lo vamos a cargar a base militar tenemos no es esto no esto no es base militar si eso es una base militar tenemos tenemos formas que no me fío nada tío sí pero tenemos tenemos a ver si el tema de los plátanos ya ya tendríamos dos de pescado ahora café no si no estamos haciendo productos enlatados nuestra investigación ha terminado presidente hemos conseguido encontrar a un turista dispuesto a confesar que ha asesinado a león kane hemos terminado hemos terminado hemos terminado león ha muerto no tengo tiempo de llorarle debo salvar al mundo la carrera armamentística entre estados unidos y la urs nos ha puesto en un camino peligroso mierda nos lleva a la isla de bababado todo explotará para contrarrestar la amenaza tengo que asegurarme de que todos sepan que esto no tiene solución una idea sencilla destrucción mutua asegurada para ello tengo que desarrollar mi propia arma nuclear servirá como efecto disuasorio para mantener la paz e impedir la llegada de un invierno nuclear que putada locura señores locura se llama esta misión el buque de guerra uss plan secreto se ha refugiado en nuestras aguas su capitán se negó a disparar sus misiles nucleares para evitar una guerra mundial y ahora el plan secreto está a la fuga Vale... vale vale... vale vale vale... vale 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 vale...ok a ver, páralo, PoL !páralo Hemos pasado de tener un dineral, de tener una felicidad de un ochenta y tantos por ciento, de tener, no sé si ya llegamos a los 700 personas, a volver otra vez a la isla de Bago Bago tíos. Gua, 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 gua. Donde está todo esto más así. Lo estoy flipando, tíos. Donde otra vez no volvemos a tener vuelo, donde otra vez no tenemos nada, donde hay que hacer un programa nuclear, donde hay falta de electricidad, gua, donde no tenemos dinero, tíos, de verdad, eh. Y encima con las centrales esas que nos llegamos, con la electricidad que estamos demandando, eh. Creo que con esa llegaremos aquí, a esta parte de aquí, porque veis, ya está reclamando electricidad todo. ¡Oh, tíos! Ya me la he cambiado todo, ya que estaba yo ya todo hecho y todo preparadito, y ahora otra vez no tengo gente. ¡Mmm! Bueno, chicos, empezaremos de nuevo esta locura en el siguiente episodio. Aquí es donde estábamos haciendo de más, más muelles, más historia, que además está terminando. No teníamos oro, pero... Mmmmm... Ahí hay petróleo, tío. A ver si hacemos el petróleo en los primeros. ¿Lo tenemos puesto en los primeros? Sí. Pero cuarenta y seis meses, ¿y esto que en veinticuatro meses tengo para hacer el programa nuclear? ¡Buah, tío, no me jodáis! Y el programa nuclear está en... ¡Aquí! Tengo que avanzar, en veinticuatro meses tengo que avanzar, conseguir esto y avanzar un montón de eras más para llegar al programa nuclear, el átomo hostil. Chicos, jodida la misión. Además, con lo poco avanzada que está esta isla, tío. Pues nada, es lo que quiere el juego. Así que seguiremos adelante y será en el siguiente episodio. Necesito todos vuestros comentarios y todas vuestras opiniones y consejos. ¡Dale un likeazo para amor! Y no olvidéis, ser más buenos en la vida que yo jugando. ¡Bye, bye! ¡Suscríbete al canal!